Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro Top Ten con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, en YouTube, Twitch, Twitter y en Instagram. Y también puedes seguir en Facebook como el Giga. Obviamente también quiero darle gracias a mis auspiciadores, a la gente de Monster Energy, que siempre me tienen al día. Ellos siempre apoyan en todo mi contenido. Y por supuesto, quiero darle gracias también a la gente de Banditech por mi PC, la God Ripper. Ellos la crearon y la diseñaron con Kimberly Wolf. Y también quiero darle gracias a mis compañeros de Digital Appliance en la Avenida Barbosa. Te puedes conseguir tus monitores en Ceres y de todo un poco de Samsung. Allí puedes llamar al 787-332-0972 para tener y estar al día de todas las cosas que están pasando y buscar todo el contenido brutal que tienen de Samsung allí. El Giga9, el Smart Monitor M7, toda esa cosa la puedes conseguir directamente allí en Digital Appliance. Así que date la vuelta por allá para que disfrutes un poquito y tengas tu contenido. Mi gente, quiero hacer un top 10 de algunas de las películas que más quiero ver en el 2023. Algunas de las que ya tienen fecha, que están anunciadas. Así que vamos rapidito con esto. Y vamos a comenzar con la número 10, que es la película Gran Turismo. Esta película está lanzando en el 11 de agosto. Realmente no hemos visto absolutamente nada de esto, pero me llama mucho la atención por alguna razón. Yo creo que está curioso lo que podrían hacer con esta película. Simplemente, obviamente, no estoy diciendo que ninguna de estas cosas es mejor que otra, pero de verdad me llama la atención ver qué es lo que va a estar haciendo PlayStation Studios ahora con el resto del contenido que tienen, ya que tienen las series de God of War, Horizon, tienen la película Gozo Tsushima. Y esto Gran Turismo, que es lo primero que tenemos fecha luego de la llegada a Uncharted y de la serie The Last of Us, que va a estar lanzando ahora en enero, pues me tiene muy curioso. Sinceramente, me tiene curioso. Quiero ver qué es lo que van a estar haciendo. Luego la número 9. Tengo la película Mission Impossible Death Reckoning Part 1, que va a estar llegando el 14 de julio. Mira, yo tengo que ser sincero. Por alguna razón, a mí me encantan las películas de Mission Impossible y siempre se me olvida lo mucho que me gustan hasta que las veo. Son súper entretenidas. Tom Cruise siempre ha sido un actor bien entretenido. Ver todo su contenido. Siempre me ha gustado el contenido que él lanza. Y tengo que decir que, de verdad, todas las películas de Mission Impossible, yo creo que hay una que no me gustó mucho, de las primeras, como la tercera o algo así, pero todas las demás han estado bien buenas. Y sinceramente, ahora que ya están más o menos llegando a su final, me gustaría ver qué es lo que van a estar haciendo con Death Reckoning. Así que eso llega el 14 de julio y voy a estar viéndola. Número 8. Tengo la película hecha Sam Fury of the Gods. A mí me encantó la primera hecha Sam. Esta va a estar llegando el 17 de marzo. Y de todas las cosas que han lanzado en el DCEU, el Extended Universe de DC, pienso que esta es de las mejores películas. A mí me gustó la última Suicide Squad. Por supuesto, me gustó Wonder Woman. The Batman estuvo bien buena, pero no está literalmente atada a este universo. Y por supuesto Joker y otras cosas. O sea, DC ha hecho muchas películas buenas. Pero en el DCEU, esta yo creo que es de las más entretenidas. A mí me encantó como llevaron la primera. Y pues estoy luego por ver la segunda. Luego la número 7. De la misma manera que Gran Turismo me tiene bien curioso. Ya por lo menos hemos visto dos trailers de la película de Super Mario Brothers que va a estar llegando el 7 de abril. Un talento brutal detrás de la película. Obviamente siempre he sido fan de Mario como el 99% de los gamers. Y pude ver las cosas horribles que hicieron en televisión y en cine con Super Mario Brothers, con la franquicia. Pero ahora tenemos la oportunidad de posiblemente tener lo que mucha gente estaba esperando, que era una película buena de Mario. Y podría abrir las puertas para otras franquicias que podrían estar haciendo este tipo de transición. Así que espero que sea tan buena como mucha gente espera que sea. Tiene un talento brutal. Tiene el cast que tiene. Obviamente tiene a Charlie Day. Tiene a... ¿A quién más? Tiene a... Se fue todo el mundo. Tiene a... ¿Quién está haciendo la voz de Bowser? Se fueron los nombres de todo el mundo. Anyway, tiene un cast brutal. Desde la voz de Peter Quill, que tenemos acá con Chris Pratt. Charlie Day, como les mencioné. Anja Taylor-Joy como Princess Peach. Tenemos también a Seth Rogen, que va a estar haciendo como Donkey Kong. Y muchos otros personajes, de verdad, que va a estar bien bueno. Así que la voy a estar viendo por ahí. Y por supuesto, nuestro caballo Nacho Libre, Jack Black, va a estar haciendo de Bowser. Y se escucha muy bien hasta el momento. Así que estoy bien curioso por ver esa película. La otra que vamos a estar viendo, que yo estoy loco que llegue, que es la número 6, es la película de John Wick, Chapter 4. Que llega el 24 de marzo. Y como les dije con la película de Mission Impossible, yo las primeras John Wick no las vi en el cine. A mí no me gustó la película de Jack Reacher. Aunque me dicen que la serie está bien buena. Y por eso, como que no me dio por ver las John Wick. Y las conseguí bien baratas, que estaban en 4 acá en Blu-ray. Compré las primeras dos, creo que fue por 10 dólares las dos, que tenía como un especial. Y me encantaron. Y automáticamente me enamoré de la serie. La tercera sí la vi en el Salad de Cine en Los Ángeles. Y a mí me encantó. Y estoy loco que salga. De verdad que yo creo que esta es de las mejores cosas que ha hecho Keanu Reeves junto con la primera Matrix y Point Break. Así que, John Wick, olvídate que ese no tiene diálogo. Eso es puño, patada, acción. Pero la acción está perfecta. Y yo creo que este tipo de película le queda brutal a Keanu Reeves. Así que voy a estar viendo el 24 de marzo con ustedes, John Wick Chapter 4. Luego de esto, la número 5. Esta película estoy loco por verla. Tiene un cast brutal, pero brutal. Esto es la película nueva de Christopher Nolan, que va a estar llegando para el 21 de julio. Oppenheimer tiene un cast brutal. Tenemos a Florence Pugh. Tenemos a Emily Blunt. ¿Quién más tenemos por acá? Tenemos a Robert Downey Jr., Killian Murphy, Gary Oldman, Kenneth Branagh, Matt Damon, Jack Quaid. Dije Dennis Quaid en otro de los videos, pero me di cuenta que era Jack Quaid, Rami Malek. O sea, el Matthew Modine también está acá, George Hartnett. O sea, el Alden Ehrenreich, que fue el que hizo de Obi-Wan en Solo. Perdón, de Han Solo en la película de Solo. Esto es un cast bien brutal. A mí me encantan las películas de Chris Nolan. A mí no me encantó Tenet mucho. Pienso que se puso exageradamente compleja. Y por favor, aquí quiero hablar con gente con la boca tapada, como Bane y como todos los personajes de Tenet, que no se entiende. Entiendo el realismo, pero me gustaría entender el diálogo, ya que está tan bueno. Pero estoy loco por verla. Se ve muy bien Oppenheimer de la creación de la bomba atómica. Y pues, se ve muy bien. Bueno, esa es mi número 5 de las películas que más quiero ver en 2023. Luego tengo la número 4, Guardians of the Galaxy Vol. 3. A mí me encantó. Me ha encantado la serie de Guardians of the Galaxy. Me gustó el Holiday Special. De verdad que James Gunn ha hecho un trabajo brutal con esta franquicia. Me gusta el cast, como mencionó ahorita Chris Pratt. Obviamente Dave Batista. Regresa también otros personajes como Nebula, Rocket, Groot. Todos estos personajes regresan. Mantis. Y de verdad que estoy loco por ver que es lo que van a estar haciendo. Además de que tenemos a un villano bien importante dentro del universo de Marvel en el High Evolutionary. Tenemos la llegada también de Adam Warlock. Tenemos muchas cosas que van a estar llegando en esta película. Así que estoy loco por verla. Y si es verdad que esto va a ser el final de Guardians of the Galaxy, pues yo espero que se vayan de una manera bien explosiva. Así que estoy loco por verla. Esa película va a estar llegando el 5 de mayo. Guardians of the Galaxy Vol. 3. La número 3. Sinceramente yo no tenía ningún tipo de interés de verla. Pero vi el primer teaser trailer y me gustó muchísimo. Y estoy hablando de Indiana Jones and the Dial of Destiny, que va a estar llegando el 30 de junio. Yo siempre he sido fan de Indiana Jones. Junto con Star Wars. Fue de las primeras pasiones que yo tuve así en cuanto a películas. Me encantaban. Yo vi Last Crusade. Yo no sé cuántas veces yo la vi en el cine. A mí me encantan las películas de Indiana Jones. Crystal Skull. Desafortunadamente no fue muy buena. Pero ahora tenemos mucho más talento trabajando en esta serie. Las escenas de The Aging. Yo sé que a mucha gente la asusta, pero por lo menos lo que enseñaron en el trailer me encantó. Y yo creo que esto va para las raíces de aventura de Indiana Jones. Se ve como básicamente como lo que yo creo que mucha gente quiere ver de esta franquicia. Así que esto va a estar llegando el 30 de junio. Estoy loco por verla. Luego, la número dos entre las películas que más quiero ver es Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. De la misma manera con Guardians of the Galaxy. A mí me ha gustado mucho Ant-Man. No tanto como muchas de las películas que he mencionado aquí realmente. Pero ahora está la primera película que realmente vamos a estar viendo el potencial de Kang the Conqueror, que va a ser uno de los villanos grandes de esta nueva era del MCU. Por supuesto, a mí me encanta lo que ha hecho Paul Rudd con el personaje de Scott Lang. Y regresan muchos otros personajes a la serie. Han tirado ya varios spoilers con juguetes de algunos otros villanos que van a estar saliendo aquí. Pero como esto va básicamente a sembrar la semilla para lo que va a ser el futuro del MCU, lo que van a ser las próximas películas de Avengers, Secret Wars y todas estas cosas, pues de verdad que estoy bien entusiasmado por ver cómo esto arranca. Lo que mucha gente lleva años esperando después de Endgame y de Infinity War y Endgame. Y yo creo que esto va a ser el comienzo de la próxima nueva era brutal de Marvel. Esperemos. Así que de verdad que me tiene muy curioso y la quiero ver. Esto va a estar llegando el 17 de febrero. De todas las que he mencionado, está la primera que sale. Así que yo sé que vamos a estar mucho nosotros viéndola. Y esperemos que le dé un buen comienzo al año. Ahora, la número uno de las películas que más quiero ver el año que viene. Y me faltan un montón. O sea, estas fueron las primeras que, no las primeras que se me ocurrieron, pero de las primeras que pensé, porque yo sé que salen un montón de películas más el año que viene y todas estas tienen fecha de lanzamiento. Pero esta va a estar llegando el 2 de junio, justo antes de Day 3. O sea, que voy a estar fresquecito para verla. Y estoy hablando de Spider-Man, Across the Spider-Verse. A mí, la primera película de Spider-Verse, de Spider-Man, es de mis películas favoritas animadas de todos los tiempos. Yo pienso que es una de las mejores películas de superhéroes que se ha hecho en cualquier momento. Y sinceramente, si no han visto la primera, de verdad que se están perdiendo una experiencia bien brutal. Es algo bien fresco, bien refrescante. Específicamente la mezcla de diferentes estilos de animación dentro de la película. Obviamente las actuaciones también. También los personajes y la seriedad que se toma a veces, además del humor que tiene. Yo creo que separó a esta película de Spider-Verse, a la primera, de literalmente todas las otras películas que habíamos visto recientemente de superhéroes. Yo creo que lo más cercano que había tomado así tantos chances era la película Scott Pilgrim, quizás. Y pues no fue muy exitosa, pero en el caso de Spider-Verse es una belleza. Y Across the Spider-Verse vamos a estar viendo muchas cosas más y vamos a estar viendo más travesía. Y lo más seguro, creo que habían hablado, no me recuerdo cuál fue el número final, pero varios estilos de arte diferentes que van a estar utilizando en la película. Así que tienes que estar emocionado por esto. Esa es mi película número uno más anticipada del año que viene. Spider-Man Across the Spider-Verse. Obviamente esto puede cambiar más adelante. Puedo hacer otra lista ya cuando tengamos más fechas de lanzamiento. Está la Transformers. Hay películas de Pixar. Hay un montón de cosas que van a estar saliendo el año que viene que realmente quiero ver. Y muchas otras películas que sinceramente no copiaron en la lista, pero yo sé que son películas que voy a estar viendo más adelante cuando las lancen en cine. Así que, miente, muchas gracias por el apoyo como siempre. Si no lo ha hecho todavía, búscame en las redes sociales. El Giga947. El Giga en Facebook. Y suscríbete a mi podcast, Gigabyte Podcast. Obviamente también activa la campanita en YouTube. El Giga947. Para que esté al día de todo lo que está pasando. Y sepas cuando me voy a ir live para hacer los podcasts. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Comenten, compartan, síganme. Y como les digo siempre, gracias por su apoyo y seguimos jugando.